Así es el santuario de la mariposa monarca y esto es lo que nadie te dice. ¿Te llegas a tumultar con la gente o no tanto? Tráfico vial. Yo lo vería como, qué fraude, la neta. Dinero gastado a basura. Es nuestra propia culpa, la neta. Nosotros mismos estamos ocasionando la extinción de la mariposa. Y de hacer conciencia de lo mismo ahora. Aquí vamos a iniciar una nueva aventura que hoy sí es una aventura. Porque la última vez que yo fui para acá he de haber tenido entre 8 y 10 años. Y la verdad no me acuerdo muy bien, banda. De hecho los chiquillos vienen dormidos. Ahí está la Chofis y por ahí anda el Javi, banda. Como ya vieron por ahí la introducción de este video. Hoy nos dirigimos a uno de los santuarios de la mariposa monarca. El santuario digamos más conocido de mayor auge es el de El Rosario. Pero yo me he decidido a ir al santuario de Sierra Chincua. Así se llama banda, Sierra Chincua. De hecho estamos aproximadamente a 2 horas con 21 minutos. Son 155 kilómetros. Pero es parte autopista, parte libre. Nos vamos a ir por la pista hasta Tlalpujagua. Y de ahí vamos a seguir el GPS. Vamos a ver qué tal se pone esta aventura. A ver qué rollo. Bien lleno mi GP. Y ya saben banda, siempre hay que checar niveles. Entonces vamos a iniciar esta aventura. La Margot todavía no viene medio dormidona. ¿Qué, mago? ¿Vienes dormida? No, hombre. De hecho banda, la idea era salir a las 6 de la mañana. Y ya se nos hizo un poquito tarde. Porque por lo poco que investigué. Se supone que la mariposa vuela temprano. Como entre cuando sale el solecito. Chequé GPS. Se supone que hoy va a estar soleado. Ojalá y tengamos suerte. Pero aquí comenzamos este videíto banda. Medio dormilados todavía. Pero ahorita vamos a ver qué tal se pone. Ya saben, les vamos a documentar precio del tiempo. Pues ya más o menos. A ver qué surge. Todo banda, todos los detalles. Sobre cómo es ir al santuario de la mariposa monarca. Aunque luego me critiquen todos. O la mayoría. Pero les voy a ir más o menos diciendo cuánto cuestan las casetas. Porque la neta dicen que se pone muy chido esto de la mariposa monarca. Esta caseta por la que nosotros nos venimos. Tú la puedes evitar yéndote allá por Tarimbaro y todo ese rollo. Pero si te ahorras como 50 minutos banda. Digamos, esta es la autopista aquí de Ciudad Salud. De hecho, aquí son dos casetas. Esta nos va a costar 78 baros. Ahí está banda. Primer caseta 78. Esta la puedes evitar. O te puedes ir hasta la mariposa por carretera libre. Pero mejor la autopista banda. Por si quieren ir y se animen a ir a la mariposa. Que se va en marzo de Michoacán. Y regresa como hasta diciembre. Pero dicen que lo más chido, lo más sabroso. Es ir entre febrero y principios de marzo. Eso dicen. Que si vas en diciembre. La neta, hay muy poca mariposa. Por el frío y ese rollo. ¿Cómo se les gusta el frío? ¿Cómo se les gusta el frío? ¿Cómo dices eso? Pues es que se la pasan así como los árboles. Incubando, por así decirlo. Y ya cuando está soleado. Como en estas fechas que hace más sol que en diciembre, según. Las ves volando. ¿Y de dónde vienen? Vienen desde Canadá. Buen punto de la Margot. ¿De dónde vienen las mariposas? Se supone que la mariposa viene desde Canadá. Y hace un viaje entre 2.000 y 4.000 kilómetros. De Canadá a Michoacán. Y luego se va de aquí de Michoacán a Canadá. Otra temporada. Pasan, si no mal recuerdo. Por 7 estados de la República Mexicana. Desde Canadá para llegar aquí a Michoacán. Estos santuarios están más o menos en los límites del Estado de México con Michoacán. También parte del Estado de México. También hay mariposa. Pero no hay santuarios que yo sepa. A menos que tengas un terreno por ahí grande. Pues ya eres afortunado en que la mariposa llegue a tus terrenos. Pero actualmente aquí en Michoacán. Legalmente hay tres santuarios. Que es el Rosario. Que es el más conocido. Como ya se los dije. Sierra Chincua. Al que vamos a ir. Y hay otro que es Enceño. Pero por ahí investigué. Y supuestamente el más chido. Donde puedes apreciar mejor la mariposa. Es Sierra Chincua, banda. Vamos a ver qué tal se pone. Y ahí les vamos documentando. Paso a pasito de este viaje dominguero. Tempranero. Va a variar. Esta es la segunda caseta. Si no me equivoco van a ser cuatro casetas, banda. Esta es de 24 varos. Esta ya es para reincorporarnos, digamos, a la pista que es Guadalajara, Ciudad de México, viceversa. De hecho aquí les vamos a darle a la derecha en la primera desviación. Para incorporarnos a lo que es la autopista que viene desde Guadalajara. Y que va hasta Atlacomulco, banda. Para posteriormente llegar a Toluca, Ciudad de México. Pero nosotros nos vamos a salir en Tlacomulco. Chequen, ahí está. México, Atlacomulco. Le damos a la derecha. Y ahorita ya estamos llegando a la caseta número tres. Si te vienes por la pista, esta caseta sí es obligatoria, sí es de ley. De hecho en esta caseta, banda, es donde empiezas a querer un chingo al gobierno federal. Porque esta es de las casetas más cariñosas, banda. Si vas, por ejemplo, de Morelia, Toluca, Ciudad de México, Tlalpujagua. Esta cuesta 182 pesos, banda. Y aquí es donde dices, oh, entonces el dinero que el gobierno federal le da a los de la tercera edad. Pues son los mismos impuestos porque todo sube. De hecho, hoy la gasolina acá en Morelia estaba a 24 pesos el litro. Verde, 26.50 la roja. Vamos, vamos bien, vamos bien, banda. Pero vamos a apagar esta y ya nos vamos hasta. Sería la cuarta caseta que es Tlalpujagua. Ya por ahí libre, curvitas y todo el rollo. Ahí es donde más te entretienes. Supuestamente vamos a llegar como 9.30 de la mañana. Ya llegamos a la cuarta caseta. Esta es de 62 pesos, banda. De hecho, el año pasado pasé por aquí y estaba en 55. Ahorita ya subió 7 baros. Y ahorita estamos a un kilómetro ya de la desviación a Tlalpujagua. Tengo entendido que esta es la última caseta. Ya salimos de la pista y ahora vamos a agarrar pura libre. Más o menos estamos como a una hora de pura libreta. Y por lo que viene el GPS, chingo de curvas, pero ni modo. Lo bueno que los chiquillos todavía vienen dormidos para que no vayan a cantar Oaxaca. De hecho, si tú quieres venir a hacer este tour de la mariposa y la verdad te dices, a mí no me gusta manejar en carretera, no tienes coche. Búscale en Facebook, Tour Mariposa Monarca. Y te cobran desde los 600 pesos hasta los 800 baros. De 600 a 800 por persona. Y salen aproximadamente a las 5 de la mañana para estar arribando acá, supongo, entre 8 y 9 de la mañana. De esas camionetas Splinter. Lo único que te incluye es la entrada al santuario. Que si no me equivoco está en 70 pesos niños, 100 pesos adultos. Y llegando al santuario creo que es de puro caminar. O tienes la opción de rentar un caballo. Que es lo que a lo mejor nosotros hacemos, banda. Para vivir la experiencia en un caballo. Porque el Javi se quiere subir a un caballo. De hecho, aquí estamos llegando ya al municipio de Tlalpujagua. De hecho, ahí es el país de la monarca. Donde cabe señalar que Tlalpujagua. Dicen que todo el año es Navidad. Pero si vienen a comprar esferas y todo eso, banda. Búsquenle bien. Porque luego los precios están medio manchados. Yo entiendo que son artesanales. Pero si te vas a comprar como a la casa de Santa Claus. Y ese rollo. Te la dejan desdoblar. Una docena o decena de esferas. A lo mejor sí muy bonitas. Pero en 600 baros. Para la economía, digamos, de un moreleano que vive con el salario casi mínimo. Pues no está accesible, ¿no? Tendrías que trabajar al menos cinco días. Para comprar una decena. Pero bueno. Vamos a seguir aquí en la carretera. Porque sí son curvitas. Y ahí vamos bandera ya por toda la Sierra de Michoacán. En los límites con el Estado de México. La verdad que el camino ya aquí en la libreta sí está chido, la neta. Ahí lo van viendo ustedes en su pantalla. Pero estamos a 14 kilómetros. No vemos tráfico. Quizá vamos temprano. Vamos bien. Nos va a rendir el día. El Javi ya se despertó. Saluda, Javi. Diles hola. Hola. ¿Cómo están? Bien. Todavía anda en modo arrombada, pero ya casi llegamos. Ya casi llegamos, ¿eh? La neta está... Yo no me acuerdo. A ver. Bueno, la vez que yo vine, que les digo que he de haber tenido la edad de la Chofis. Me acuerdo bien chido. Aquí no sé qué pedo. A ver, vamos a preguntarle a este vato qué pedo. ¿Qué onda, amigo? ¿Vamos a la mariposa? ¿Simón? ¿Para qué es Antonio Bájepé? ¿Chincua? Sí, Rachincua. Muy bien. Ese es el chido, ¿no? Simón. Oye, ¿y cómo está el rollo? Dicen que rentan caballos, ¿o qué? Exactamente, jefe. Tenemos el servicio a lo que es a caballo y servicio a lo que es a guía. Miren, ahorita usted está ubicado en Santa María, se encuentra en este lugar. De aquí, más de 5 kilómetros, está una desviación. Le gira lo que está a la mano derecha. Para llegar a centraros de Sierra Chincua. Lo que le ofrece Sierra Chincua son miradores, pues, de comida, artesanía. ¿Sí está bonito ahí? Está bonito. Y ahorita cuando solicito va a andar la mariposa en lo que esté revolteando. Oye, ¿y en tiempo vamos chido? Sí, en el tiempo sí va, van chido apenas. Es buena hora para llegar a desayunar. Lo ambiente es caliente un poquito, ¿ves? Entonces, desayunar, después caminar a ver el gelado. Ah, ¿me recomiendas desayunar primero en lo que asolea más? Saludos, exactamente. Arre, carnal. Sobres. Sí. ¿Y tú eres acá guía de aquí o qué? Yo soy guía, exactamente. Yo soy guía de Santa María de Sierra Chincua. No sé si usted que nos pueda acompañar. Pues, ahorita, la neta, venimos así como tranqui, sin presiones ni nada. Ah, ok. Que te agradece tu... ¿Y tú cuánto cobras, por ejemplo? Tengo una propina voluntaria, jefe. Ah, voluntario. Sí. ¿Y cuánto cuestan los caballos? El caballo tiene un peso de alrededor de 150. Las tirolesas son 150. Ahí son los que es de artesanía, pues, de comida que usted puede comer. Y de ahí sube caminando, son dos kilómetros. ¿Y si nos recomiendas un guía o...? No, pues, el guía son locales. Si usted no requiere el guía aquí, allá arriba se la van a colocar. Porque como son varios senderos y como la mariposa se menea, hay veces que la mariposa se puede menear. Y usted, como no es visitante y no conoce, pues, se pueda perder. ¿O sea, si ocupamos un guía? O sea, de hecho, pues, todo el visitante tiene que ir acompañado con un guía. ¿Y cuánto es lo que te dan, más o menos? Pues, alrededor de vendrán 350, 400. Va dependiendo de la explicación y va a dependiendo de mi trabajo. O sea, como usted le agarra de las informaciones sobre la mariposa, pues, a ver, eso es lo que es el... Lo agarramos este, compa. ¿Y ya te vienes con nosotros todo el día? Sí, pues, vamos a agarrar este, compa. ¿Cómo te llamas, güey? Alejandro. Oye, pero vamos a hacer un video, ¿no hay pedo? No, no. Pero necesito que me lleves acá a un lugar bien chido donde hay un chingo de mariposas. Y un buen baño para tirar la basura. Vamos a subir, pues, al compa. ¿Cómo dijiste que te llamas, güey? Alejandro. Vamos a subir al buen Alex. Yo creo que es mi chico. ¿Y yo qué? Aquí le doy a la derecha. A la derecha, sí. O sea, aquí estamos llegando ya como al santuario. Exactamente, estamos entrando a una parte de lo que es el santuario. Y todo lo que vemos a la mano izquierda es hielo. ¿Hielo? Sí, eso ya. Ah, ya. ¡Ya traemos! ¡Thank yous! Ahí estaban, pues. Se emocionen. El Alex, chéquense, el pinche Alex, tienes manta de tiburón, mi Alex, porque caminaste más, güey. Y agarraste chamba antes que estos güeyes que aquí están más amontonados, ¿no? Amontonados, sí. Está más competitivo. Pero ahorita ya estamos entrando a lo que es el santuario de aquí. O a ver, explícanos, mi Alex. Ya vamos a entrar al santuario de lo que es el santuario de Sierra Chincua. Ahorita vamos a ver un poco de terrecería alrededor de lo que es de un kilómetro para llegar a ver el santuario, para ver los puestos de comida, artesanías y una pequeña tirolesa y zona de lo que es de, este, para acampar. Ajá. O sea, ahorita vamos a llegar como a donde te estacionas. Exactamente. Pues ahí puedes comer y ya subes. Entonces, son como dos kilómetros entrando la carretera. La verdad que no se me ha hecho largo el camino, son las 9.7. Vamos a subir hasta allá, banda, ahorita que nos estacionamos, para echar almuercito. Dice el buen Alex que lo más recomendado es subir caminando, no en caballo, para ir disfrutando y todo el rollo. Pero pues ahí nos va a ir explicando el Alex. Aquí pagamos la entrada. Hay que pagar. Ya me ando pasando, banda. ¿Cuánto es, amiga? 80 pesos, por favor. 80. Ah, aquí pagamos el carro. Ajá. Pensé que eran guías, pues. Gracias. Ya se enojó el comunitario, banda. No, es yo también. ¿Eh? Ah, es yo también. Es que no hay letrero, banda. Yo venía acá relatándoles. Pero el estacionamiento cuesta 80 pesos, ¿verdad? Exactamente. Y ya para entrar allá nos cobran, aparte, 100 por adulto, 70 los niños. Y ahí, a ver si ya vamos viendo ahorita mariposas, pero son pajaritos, banda. Vamos a subir. Esto es lo más cercano que vamos a tener a un, a hielo, a conocer el hielo hasta hoy día. Hasta que saquemos la visa y vayamos al gabacho, pero vean. Todo esto blanco que vemos aquí, banda, es, digamos, hielo que ha nevado. No sé cómo se le llame. Aquí, de hecho, pasa un arroyito, pero vean. Vean cómo brilla el hielo, banda. Chequen. Esta es hielo, banda, eh. Chequen. Todo esto es hielo, está, vean. La neta se ve muy chingón. Se ve impresionante. Si tienen la oportunidad de venir, tienen que venir. Vean, aquí se va a notar más el hielo, banda, vean. Chequen, eh. Vean. Esto tiene espinas. Pero esto es hielo, banda, eh. Vean. Ahí está el hielito. Ahí vemos un arroyo y todo la cosa. La neta se ve muy chingón, banda, eh. Estos paisajes, aquel hielito, todo el rollo. Tenía que documentarles esto, banda. Hasta ahorita vamos chido. La vida me ha puesto al Alex para que me dé un buen tour. Pero vamos a seguir, banda, porque hay que subir. Hay que subir, vean, eh. Y aquí se siente el friecito. Como si entraras acá al congelador de Lotso por una bolsa de hielo. Pero vamos a seguir, banda. Tenía que documentar el hielito. Chequen cómo se ve aquí el hielito. O sea, imagínense el frío que hace aquí en la madrugada, banda, eh. Chequen. O sea, muy chingón este rollo. Vean todo eso blanco que se ve. No es tierra. Es. ¿Cómo se ve el hielito? Bien. ¿Te gustó? Sí. ¿Ya despertaste? Sí. Pero vamos, banda, para echarnos unas quesadillitas acá de maíz azul, dice el Alex, que ahorita va a llevar a almorzar perrón, banda. Esta es, bueno, en la especie de terapia que hay en la vida, desde el cine. Pues ahorita ya nos estacionamos acá. Aquí no está como, no hay mucha infraestructura, así como de que un estacionamiento pavimentado ni nada. A comparación del santuario, el rosario, que digamos es como el que mayor turismo, mayor infraestructura tiene. Aquí es donde ahorita vamos a pasar a comprar lo que es nuestro acceso. Ahí hay los negocios de comida, todo el rollo, sanitarios, y de ahí le caminamos para arriba, banda. Entonces, vamos a ver, creo que el Javi no paga, y adultos 100, niños 80, 70, entonces los documento. Pero aquí vamos, banda. Ahí están los, ¿no quieren pasar al baño? Y no me traje rollo. Ahí está, banda, ya compramos nuestros boletos para entrar a lo que es el santuario de la mariposa. Adultos 100 pesos, niños como la Chofis 70, el Javi pues no paga. Y esta es la entrada. ¿Me permiten sus boletitas? Gracias, eh. Sí, pero nos lo pasan. Ay, no, maestro. Y pues literalmente, esa es la entrada al santuario. Aquí el solecito sí pega rico, pero la sombra se siente feo, banda, todavía el frío, eh. Pero como yo sé que ahorita voy a entrar en calor, la neta, mejor dejé la chamarra para no venir cargando y decir, ¿por qué no dejé la chamarra? Bueno, mi Chofis, ¿ya despertaste? Ya. A gusto. Tranquila. Sí. ¿Vas a caminar? Sí. Ok. Pues vamos a ver, banda, no sé si ahorita vamos a almorzar primero, en lo que hace más calor, dice nuestro guía. No, porque las mariposas no se van a ir, porque les gusta el frío. Exactamente. Cuando haga calor, ya se van a ir. De hecho, aquí vemos que aquí puedes campar, banda, ahí hay gente acampando. Que no me imagino el frío, carnal, ¿qué ha de hacer aquí? ¿Tú qué opinas? Pues muy mal, porque le voy a dar un frío y ya se me madrugara. La neta, sí, banda. Pero está bonito aquí, eh. Está rústico, pero muy a gusto bonito. Como les había comentado, ahorita vamos a desayunar. Ya saben, los guías pues traen su comisión o nos llevan con sus parientes. Pues ya le dije al Alex, llévame algo rico, mi Alex. Algo que esté chavocho, ¿no? Donde te den la comichón y pues voy a decir, no estaba rico o no. Sí. De hecho, pues nos trajo acá a la cocina económica Doña Maricela. Eh, digamos los precios tan módicos. Una carne asada 150 para hacer un lugar turístico. Quesadillas 30, flor, champiñón, chicharrón, chorizo, picadillo. Sopa de hongo 100 baros. Mole ranchero con pollo 150. Mole de olla 130. Pancita re 150. Consomé de pollo 120. ¿Sí está rico aquí, mi Alex? Sí. A ver si es cierto, mi Alex. Buenos días. Chequen, mandame, son tortillitos. Este es el quesito, ¿eh? Sí, es el queso. Esos están las quesadillas. Esos de queso, mi gente, de pollo. Tingga. Tingga de pollo. Huytelacoche. El huytelacoche. Picadillo. Picadillo. Este, champiñones, flor de calabaza, chorizo. Chorizo. Chicharrón. Oiga, yo pensé que el huytelacoche nomás era acá de una canción. No, no sé si. ¿Es una planta o qué es? Sí, es el hongo del maíz. De vez de salir de la mazorca, de vez de salir el hongo. El hongo. Arre. Y las tortillitas son a mano, ¿ah? Todo el rollo. Chequen, mandame. Ah, esos son los... Oye, esos como sabemos que no son aquí alucinógenos. Los vamos a pasarle, pues, mi jefe. Van a... ¿Eso qué es? El guajolotito. Sí. Miren nada más, banda. Qué envidia para los que andan en el gabacho, ¿no, señora? Sí, miren. Miren nada más. Este es el atolito de guayaba. Atolito de guayaba. Sí. Vamos a quitar, aquí está el calientito. ¿Este es el mole ranchero? Sí, el mole ranchero, miren. ¿Este es para el guajolote? Sí, para el guajolote, para el pollo y para el conejo. Chequen más nada el molecito. Vamos a darle. Mire, el guajolote está recién salidito, miren. Y acá está el atolito de salsamora. ¿Cómo decir que no es guajolote, señora? Sí, miren. Este es el atolito de salsamora, miren. Atolito de salsamora. Un cafecito de olla, ¿no? Un cafecito de olla. Ah, ni modo que no era. A ese sí le voy a pedir que me eche uno. Ahora vamos a sentarnos y ahorita para darle el visto bueno, banda. Fíjense, ahorita ya me salí de la cocina y aquí ya se siente lo fresco, banda. Pero la margola que ella agarró, me cita con sol. Estamos iniciando ahorita con un cafecito de olla. Que digamos, está rico, está sabroso. ¿Tú qué pediste? Yo, un mole ranchero con pollo. Va para allá, Javi, porque acá le da el sol. Ay, ahí viene el Javi. Ah, mira nada más, papá, el molecito ranchero de la Chofis. Mole ranchero, huele como que es más, no sé. A ver, ahorita lo voy a probar porque la Chofis nunca se acaba de las cosas. Pero no huele así como si estuviera tan dulce, banda. Vamos a darle que la Chofis lo dé. Miren, me le paso una cucharita a la Chofis. A ver, mi Chofis. Pruébalo, a ver qué tal te parece. ¿Qué tal? Picosito, rico, calientito. ¿Sí? ¿Estas son las quesadillas? Ay, cabrón. Chéquense, banda. A ver, déjenme, les muestro las quesadillas. Las quesadillitas, acá de maíz azul. Cuestan 30 pesos. Se ven de buen tamaño. El Javi pidió arrocito, pero vean nada más. Qué pinches quesadillones. Échale pues, mire. No, no, es que ya las echaron aquí todas juntas, mire. Es la que vi con la tuya. El Javi se va a echar su arrocito. ¿Quieres tortillas aquí? Vamos a darle, vamos a darle. A ver, vamos a ver. Esta es la de choricito. Vamos a ver qué tal. La neta, la tortillita azul, el maíz azul, es otro nivel. Oye, y por ejemplo, ahorita que ves domingo, puente y llega a haber mucha gente, ¿te llegas a tumultar con la gente o no tanto? ¿No? O sea, hay varios senderos. Pero de hecho, todo eso ahorita lo vamos a recapitular. Pero son dudas que me surgen y también estoy seguro que a ti te van a surgir. Porque hoy domingo, me imagino, y la mera temporada, pues hay un chingo de gente, ¿no, Alex? Pero ahorita vamos a ver cómo está el rodado y ahorita llegamos a una hora buena. Desayunamos con calma y todo el rollo para subir tranquilos y recapitular allá arriba. Pero de donde los lleva el caballo va a ser de aquí hasta aquí los va a dejar el caballo. O sea, que no es mucho. Es un kilómetro de lo que les va a ayudar el caballo. El área de la mariposa ahorita en esas fechas la tenemos en el llano redondo. Pero en el mes de noviembre cuando llegó la mariposa estaba hasta acá, hasta la casa del japonés. Quedan alrededor de 3 kilómetros con 300 metros para llegar a ver la mariposa. ¿Ahorita está más cerca? Ahorita está un poquito más cercano. En el mes de noviembre estuvo aquí. En el mes de diciembre estuvo que en esta área. En el mes de febrero está la mariposa en esta área. Entonces, como se vaya moviendo la mariposa, se va haciendo nuevos senderos y se va cerrando varios senderos que ya están viejos y se van cerrando. Hace una fecha, en el mes de febrero, la mariposa estaba acá, donde se le conoce como el Tepozan. La mariposa, entonces, era media hora de bajar y una hora de pura subida. Entonces, este año la mariposa está muy cercana, que es aquí en esta área, que son alrededor de 2 kilómetros con 250 metros para llegar a velas. Entonces, ahorita vamos a pasar por este mirador sacatonal. Este mirador usted sube y está arriba de las copas de los árboles. Peña Blanca. El mirador Peña Blanca es el que está pasmado en el billete de 9 de 100 pesos. La foto fue tomada, alrededor de 2 años, fue donde sacaron el pasaje de billete. Ya vamos a comenzar la caminata, a ver si estos niños aguantan. ¿Sí, Diego? ¿Y aguantas? Sí. ¿O no? ¿Y tu hermano? También. No. Les voy a pasar el dato del caballo, pero nosotros no nos vamos a ir en caballo. El caballo te cobra 150 de ida y 150 de regreso, es decir, 300 baros. Pero yo voy a confiar en el buen Alex y nos vamos a ir a patín, banda. Esto es de los pinches tours. Vamos a dejar pasar a los demás porque estamos estornando aquí en el caballo. Sí, poquito, poquito, poquito. Entonces, dícesme, Alex, que el caballo nada más es un kilómetro, güey. Sí. Y de ahí hay que caminarle. Sí, todo el caballo de Ramón lo parte de la mitad. Todo el aparte usted lo hace lo que esa pieza esté caminando. Entonces, hay mucha gente que sí lo requiere por la subida, pero como nosotros somos jóvenes, vamos a ir corriendo. No hemos caminado ni 100 metros y ya viene bien agitado el Alex, banda. Ahí ustedes, chequenla y todos los días dice que sube. Oye, yo pensé que los caballos estaban jodidones, pero se ven de buen pelo, güey. Están no se ven así tan jodidos, tan cateados. Ahí vamos. Estamos subiendo a las 10.30 de la mañana, banda. Y pues aquí sí es venir a mancharte tierra, lodo, popó, de todo, banda. Aguas, 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 aguas. Chequen el hielo, banda. Y ya está bien soleado. Obviamente este ya se va derritiendo, ¿no? Sí. Chequen, no sé si tenía tierra, pero vean. Ese es el hielito que vemos. Vamos encontrando, o sea, caminando. Donde hay una parte donde estaba ahí sombra. Y si ya no les pega el sol, pues todavía se alcanza a apreciar las cortesas de los hielos. No, pero había más allá donde nos paramos, ¿no? Sí, pero es como ya, pero si se da cuenta, está más grueso aquí que allá abajo. Sí, está más grueso aquí. ¿Por la altura, o qué? Por la altura, exactamente. Por la altura, sobre la altura va bajando la temperatura en las tardes y se va haciendo formando más grueso. Más grueso. Y de hecho aquí no hay pavimento. Aquí está más rústico, ¿eh? Más rústico, exactamente. Más al natural, banda. Más natural, más vegetación. Me imagino que cuando llueve aquí baja el agua, rajamadres, ¿no? Sí. ¿O qué? Sí, no, sí. Como vean, pues estos son las barranquitas. Uy, aquí se ven las caídas del agua. Del agua, cuando baja. O sea, pues el agua tiene que buscar su área de salir. ¿Cuánto vamos a caminar más o menos en distancia, una protesta? Pues en tiempo, en... No, en distancia. Ah, distancia, pues son dos kilómetros. Dos kilómetros. Con los dos cincuenta de... Y ahí, dices, unas partes donde va a estar más... Más elevado. Más elevado. Es bastante hielo. Sí, ahí se ve el hielo, banda. Bastante. Puede pisar y se escucha como trueno. Chiquen, parecen cristales, pero... Es pero hielo. Es hielo, ¿eh? ¿Ven? Puro hielito. Se escucha cuando uno va pisando. Como cristal, ¿no? Se escucha. Pero vamos a continuar con este recorrido porque no llevamos ni el 10%. ¿Va, mi Alet? No. No, apenas vamos empezando. Perdón, vamos empezando a subir. Pero por la altura y... Por la altura que nos va haciendo que nos vayamos parando poco a poco. Por agitarnos eso. La gente que no trae condición. Sí. Como nosotros, banda. Vamos a darle. El guía ya me anda decepcionando porque creo que no trae condición, ¿verdad? De hecho, creo que es la primera vez que sube este año. De hecho, aquí ya se escucha el viento, ¿no? Como corta entre los árboles. Sí, ya se cansaron. En realidad son las corrientes de aire. ¿Ya se cansaron? ¿Qué pasó? Ya. Ay, la Margot, banda. Ahora sí, mañana se va a levantar como a las 6 de la tarde. Pero va a ir a ver las mariposas. Ya saben que Michoacán es el alma de México. Y ahorita estamos parados justo y precisamente en este mirador donde si ustedes de cualquier parte del país, México, han tenido un billete de estos de 100 pesos y en la parte trasera han visto esta foto, esta foto de la sierra chingua de Michoacán, banda. Pues esta foto se tomó aquí, en este mirador, en este mirador, en este mirador, chequen nada más. Esta foto que encontramos en el billete de 100 pesos, ahí está, banda. La tomaron aquí, banda. Sin duda, Michoacán es el alma de México, banda, eh. Mira nada más, banda. Qué pinche chulada. Ahora sí, como dicen, caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Y ya saben, a mí me gusta compartirles todo de mi viaje. Vamos a seguir subiendo para llegar al punto a lo que hemos venido, a donde están todas las mariposas, banda. ¿No? Sí. ¿Cómo vas en este viaje, Michoacán? ¿Cómo te sientes hasta ahorita? Pues bien. ¿Te está gustando? Sí. Qué bueno. A mí sí me gusta esto de la caminada, aunque van a decir que estoy bien pinche gordo y eso. Pero a mí sí me gusta esto de caminar y en el cerro y todo eso. Un punto, la neta, muy crítico. Y digamos, sí es peligroso. Gracias a Dios no ha pasado un accidente. Los de los caballos, como te cobran 150 por subida, pues bajan en chingachos la madre para agarrar más clientes. Yo eso lo veo mal. Que bajan hechos la chingada. Sí. Y pueden ocasionar un accidente o no. Sí, es cierto, porque uno así viene como nosotros, entonces no lo vemos y trácatelos. Pues ahí está. O sea, los güeyes sienten como que andan en una cabalgata solos. Ocupan poner orden ahí los de aquí, ocupan poner orden. Eso sí lo veo. Punto, malo y muy crítico. Pueden matar hasta un niño, un menor, un anciano o hasta uno mismo, banda. Un chavo ruco. Entonces, eso sí. Y ahorita se los voy a documentar para que venga, no me lo estoy inventando. Y los que han venido de este santuario no me van a dejar mentir en esa cuestión. Pero ahora hay que subir más, banda. Lo bonito de aquí, la nota que el camino es rústico. Entre las raíces que ocupas, utilizamos como escalones. Los arroyos por donde corre el agua cuando llueve. Ahí vamos. Casi me muero, me desgarré. La verdad que sí, hay bastante gente, banda. No está tan pesado como subir el volcán del Paricutín. Sí tienes que animarte a hacer este recorrido. Una experiencia nueva, diferente. Y creo yo que no ocupas mucho dinero. Porque si no quieres comer aquí, te puedes traer tu sanduichito. Todo el rollo, tus aguas. Nomás es pagar la entrada. Pero sí los vale, banda. Invertirle un domingo en venir a conocer las mariposas monarcas. Si tú me preguntas, ¿vale la pena rentar un caballo? No. ¿Tú qué dices? No. Pues llegas aquí en sequía. Sí, banda. La neta. Yo lo vería como, qué fraude, la neta. Porque la estación de los caballos. Como dinero gastado a basura. Sí, porque no te suben hasta arriba. Y empieza apenas la subida de allá. Ahí viene lo bueno, mi jefe. Ahí viene lo bueno. ¿Ya viene de allá? Sí. ¿Cuántos se aventó hasta arriba? Ay, no, no. Pero sí vale la pena o no? Pues ahorita apenas empiezan a salir. A ustedes sí les va a cogerir. Les va a tocar. Nosotros vimos muy poquitas. Ay. Está muy temprano. Sí. Pues eso nos trajeron. Pero están... ¿Ustedes vienen en un tour? Sí. ¿Cuánto les cobraron? Mil cien. ¿Por persona? ¿De dónde vienen? Guadalajara. Ah, por la distancia. Sí, ida y vuelta. Pero los de los tours luego te traen que ya córrele. Sí, sí. Eso no está chido. Entonces por eso es que tenemos que bajar rápido. Porque los dejan. 11.15, ¿verdad? Sí, 11.15. Son 11.4. Ah, pues que tengan buen viaje. Cuídense mucho. Ahí está, banda. Sí, pero ahorita ya están despertando y está el borrachadero. Gracias. Buen día. Ahí está, banda. La neta, esto es lo malo de los pinches tours. Porque te traen en pura putiza. A mí me gusta más venir solo. Si me gusta, me quedo. Si no me gusta, me voy. Sí, porque los problemas de los tours, por ejemplo, córrele rápido. Y tú aquí cuando estamos tranquilos, tú estás caminando. Sí. Regresando al tema de los caballos, la neta, no renten un caballo, banda. Es nada lo que te suben y ahorita viene lo bueno. O sea, no vale la pena, la neta. A lo que vi ahorita que suben. ¿O no, muchachos? No, no vale la pena. O sea, ellos te lo van a vender como que te suben hasta la cima, pero no, banda. Entonces, y ahí es bastante gente, ¿eh? De todas las edades, todo el rollo. Pero, si vienen ustedes, no se les va a ocurrir por ningún motivo, volarse en un caballo. Ningún motivo. A la Margot ya le están explicando que el macho, que la hembra. No, la neta van a venir las explicaciones que así no me gustan. Yo quiero ver las mariposas volar. La neta. ¿Qué bajo? Pues es que yo soy bien chismosa, pues, tengo muchas dudas, estoy muy ignorante de la mujer y el hombre. ¿Cuál es el macho, mi Alex, o cómo se sabe? La gran diferencia de macho y hembra es que se distinguen lo que es en el color y en las venas. La hembra, las venas más duras y el color más opaco. El macho, las venas más delguitas y tiene dos puntitos en las alas traseras, que se le conoce como adriocunus. De hecho, se ve como más imponente el macho, ¿no? Y la hembra más débil, como siempre, pues. Oye, qué más bonito, dice Alex. No, pues, tú dime, ¿le seguimos o qué, mi Alex? Vamos a seguirle. Vamos a seguirle. Comenta el buen Alex, nuestro guía. Yo le creo todo lo que me dio el Alex. Ahorita, pasando a la estación de los caballos, banda, vamos a la micha. O sea, hemos caminado un kilómetro y créanme que no lo he sentido nada. ¿Ya te cansaste, Javi? ¿Cómo vas? Bien. ¿Vientos? Aquí sí es otra subidita, así como, pues, levesona, prolongada, pero ahí la llevamos. Chequen ahí, sí, hay bastante gente, banda. Cada quien a su pasito. Pero está un poco cansado. Un poco cansado. Así que, pues, a seguirle. La chafa y sus cosas, banda. Y aquí empezamos a ver una que otra mariposa. Una que otra, banda. O sea, una. Falta subir para ver muchos. Aquí, pues, ya llegamos a un mirador. ¿Este mirador, cómo se llama? Sacatonel. Sacatonel. Sí. Y ese es el mirador más alto que vamos a subir. Y ya estamos arriba de las copas de los árboles, de los valles. Vamos a subir a ver. Casi vale la pena hacer la fila. Ah, de hecho, es de piedrita la subida, ¿no? Exactamente. Algo rústico todavía. Muy rústico. Síguen, man. Aquí no hay escaleras. Con mucho cuidado. Creo que vale la pena formarse, esperar. Con cuidado si traen niños como el Javito. Pero deben que venir con sus tiempos. Porque imagínense, si vienen a las 5, pues ya. No, pues ya no. Para que viera. Entonces, hay que venir y saber. Aguas, agua. Vete subiendo por acá y déjame al Javi. Vente, Javi. ¿Ves? Pues aquí ya vamos viendo el mirador, bueno. Pero lo chido es allá. En la mera punta. Sí. Ahí estamos. Después de una fila como de 5 minutos, llegamos al mirador. Y así es como se ve. Dicen que este es el mirador más alto de aquí de la zona donde andamos. Chequen, eh. Y sí que es un pinche mirador. La verdad, a través de sus pantallas, de esta lente, de este, esta cámara no se aprecia igual que como con el ojo, banda. El ojo humano. Eh, chequen nada más. Aquí en el mirador es foto obligatoria. Vamos a seguir con el recorrido porque hay más gente que viene a tomarse la foto. Con cuidado. Si es muchísima gente, pero créanme que sí se disfruta, eh. Bueno, no sé, ahorita ya es donde lleguemos. Y aquí ya vemos una mariposa, hombre. Ah, pues ya está. Estas son las que son comida por los pájaros. ¿Esa ya se murió? Ajá, y esta ya está comida por el pájaro. La agarró de las hadas. No, que no la puedes agarrar. Porque ya ahorita... Eh, jeje. Aquí es donde la agarré. Y aquí como está mi dedo, mira. Aquí es donde la agarré. Ajá. Entonces es un macho, mire. Ya empezamos a ver una que otra, pero esta ya desafortunadamente pasó a mejor vida, banda. Con permiso, eh. Adelante, 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 adelante. O sea, pues muy angosto el camino. Traemos guía, explicación. ¿Será verdad lo que dicen? Pero ¿será verdad eso? Es que, no sé, porque algunos lo dicen así como para que no las agarren. Ni que si está muerta una mariposa no la agarres. Pues, a ver, banda. Si hay aquí un biólogo que nos pueda sacar esta duda, dice el Alex, que no es tanto que te lleves la mariposa muerta, sino que tienen un polen que es muy dañino, muy maligno para el ser humano, que si lo agarras y, digamos, ahorita te chingas una quesadilla de maíz azul y no te lavaste la mano, te puede provocar ciertas reacciones, que es por eso el motivo que no te dejan llevarte las muertitas. Pero, ¿qué tal que a lo mejor es puro mito para que no se la lleven? O sea, ¿hay de dos? ¿O es verdad o es mentira? Por eso, alguien que está viendo este video nos puede resolver esa duda. Sí, responga. De hecho, aquí ya se ve un embotellamiento aquí en una subida. Vamos a ver. El vato que llevaba un chingo deprisa, pues yo creo que ya va allá arriba. O le va a tocar esperarse. Ahí va, de la gorrita negra. Ahí vamos, banda. Esta es una subidita, una pendiente. La mariposa es de 200 metros para allá. ¿Quién? Aquí ya nos juntamos con la gente que va, con la gente que viene. Ahí dice que mariposa es a 200 metros. Quizá ya estamos a 200 metros. Se supone que aquí no tenemos que hacer mucho ruido, ni gritar, ni nada. Para guardar con postura, banda. ¿Eh, Javi? Aquí no vais a gritar. Páste, páste, páste. Es tan pesado, no está banda, la neta, sinceramente. Ya estamos llegando a un área, digamos, plana. Y aquí ya vemos letreros y cinta de precaución. Vean, aquí las flechitas marcan para dónde están las mariposas. Aquí ya se refrescó. Te da más calor por subir y no tener tanta condición. Te da más calor por los árboles y las montañas. Y, por ejemplo, porque está mojado. La humedad. Ajá, la humedad. Se siente padre. ¿Ya te cansaste? ¿Ya te cansaste? Ya saben que el Javi es el que nos cuida nada más. Pero, según ya estamos a nada de llegar a ver las mariposas, banda. Y vemos gente de todas las edades. Gente hasta con muletas, gente de la tercera edad. ¿Por qué no? Gente hasta más gorda que yo. Y lo logra. No está pesado. Y sí vale la pena vivir la experiencia. Y se supone que ya llegamos a la mariposa monarca, banda. Aquí dice entraba. Quiero suponer que ya es aquí. Vente, Javi. Vente. A ver, aquí ya no hay ruido. Aquí sí ya no se tiene que hacer nada de ruido, banda. Oye, aquí ya es, güey. Para que vengan hay que traerse unos zapatos cómodos y que ya casi ya no usen. ¿Por qué te vas a manchar, Gerardo? Y más si son niños. Ahí se cuenta que a veces se despisa por el lodo, ¿verdad? Ahí vemos volar mariposas, banda. Pero no, así exageradas muchas no, la verdad. Ahí podemos ver las mariposas, banda, pero sinceramente yo creí que iba a haber más. Y eso que hoy es un día muy, muy soleado. Ahí las podemos ver volando. Ahí se ven a lo lejos, al fondo. Muchísimas por allá, no sé si alcancemos a distinguir. Ahí están. Ahí están, banda. Ahí se alcanzan a percibir. Ahí está. A ver Acá a ver Acá a ver Acá a ver Pues la verdad no sé Creo que nos ha tocado mucha mucha suerte Pero así que digas Wow se me paran No La neta Y si es bastante gente Bastante turismo el que viene En busca a conocer A que se le paren Literalmente las mariposas Monarcas Según Vamos a subir poquito más Y vamos a ver Creo que así como Se cuelgan de los árboles Como panel A ver si Tenemos esa suerte Pero Aquí creo que si me ha quedado A deber La verdad Me ha quedado de ver La mariposa monarca No es bastante No es mucho Van a decir Van a decir que soy bien negativo Bien pesimista Pero hasta este punto Creo que si Me ha decepcionado El santuario Porque si vemos mariposa volar Pero realmente no vemos así como Muchísimas Como vemos los videos Pues de gobierno del estado Y tú dices Yo quiero ir Que se me paren las mariposas No banda La verdad No sé tú ¿Qué impresión tuviste Chofes? O sea uno se imagina Que se van a volar Pero lo que ves ahí no No Un decepcionamiento total O sea A lo mejor Si está pues bonito Pero Pero no tanto O sea si pues Igual y parte de todo esto Nosotros mismos La hemos tenido Talando árboles Contaminando los ríos Los bosques Y entonces estamos yendo A que se extinga Esto de la mariposa monarca La verdad Déjenme le pregunto a Lalo Si no a decir Ayer había un chingo Ay no cago ¿Y se tiene frío o qué? Ándale Lo que anda buscando Es un rayo sol Pero Este ya fue comida Bueno Ya se le quiso comer El depredador Si pueden ver Ya tiene Tiene una parte Del alamoche Dañada Agua Agua Ahí está banda Lo que nos consuela Es ver una dañada Fracturada En el piso Pero yo me acuerdo Cuando Gajitos de pelea Ahí me encendré Creo que Es eso banda Nosotros mismos Estamos ocasionando La extinción De la mariposa Como de muchos animales Mucho tipo de árboles Es nuestra propia culpa La neta banda No es que me decepcione El santuario Si no somos nosotros La culpa de nosotros Porque Hemos estado contaminando Cortando árboles Muchas cosas más Y estamos Y estamos Haciendo que Que ya no aparezcan Algunos animales Así que no lo hagan Creo que de aquí Se observan Un poquito más Ahí están Las mariposas Sobre Los árboles Ahí se alcanzan A ver un poquito más Ya un poquito más arriba Que donde estábamos Ahorita Chequen Cómo Penden Sobre las ramas De los árboles Pues aquí Si se aprecian Ya un poquito Más banda No hacía mucha dimensión Pero Si vale la pena Subir Otros 100 metros Para apreciar Ya más el vuelo Y se observan Más pender De los árboles De las hojas Lo que sí vemos Igual que nosotros Es Bastante gente En busca De tomar La mejor captura De una mariposa monarca Hoy Tiene 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 Gracias. Ahorita vamos a subir un poquito más banda, no sé qué tanto, pero hay gente que sí grita un chingo y le va a la garganta. Aquí ya se ven un poquito mejor, más tupido el árbol, vean nada más, aquí sí puedo decir que valió la pena venir a ver la mariposa monarca, vean nada más qué chula donde hay. La mariposa monarca, vean nada más. La mariposa monarca, vean nada más. La mariposa monarca, vean nada más. ¿Qué buscas ahí Nancy? La mariposa monarca, vean nada más. La mariposa monarca, vean nada más. Tengo que hacer mucho el zoom para poder observar, pero creo que se veía mejor de ahí abajo. Inclusive ahorita aquí sí vemos así como volar mariposa, pero no mucha banda. Ahí sí se ve bastante en ese árbol, vean. Pero vemos más gente que venimos a ver la mariposa monarca. La mariposa monarca, vean nada más. Ya la mariposa monarca, vean nada más. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo me acuerdo que vine hace como unos 22 años o poquito más y había así colgando de los árboles parecían panales de avispas. Desafortunadamente nosotros mismos estamos terminando con toda la naturaleza, pero ya nos lo va a cobrar la naturaleza en algún momento. La neta, es muy poquita la que ya vemos. Ya después de ver poquita mariposa, pero muy poquita, y de hacer conciencia a uno mismo, ahora viene el descenso. La neta, sí vengo bien triste. Aquí ya se llegó la hora del embotellamiento tráfico vial. ¿Qué pasa el Javi? El Javi nomás estuvo esperando el momento en que se caiga. ¡Suscríbete al Javi! ¡Suscríbete al Javi! Se tiene aquí esta curva. ¡Hola! Y la neta banda, si piensan venir, si vénganse temprano así como nosotros, porque ahorita, ahora sí la fila para subir está bien cañona banda, la neta. Está pelada la neta, ahorita la fila, vean. Y entonces, pues como que te vas pausando más, y es un terregal y todo, y... Estás agarrando. Pero sí vengo bien decepcionado banda. No, 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 no. La neta. Espérate. ¿Qué? Aparte, si van a traer botellas de agua o cosas así, tráiganse una bolsa de basura. Sí banda, pero aquí hay que bajar con cuidado, porque sí está rústico. ¡Hijo de tu madre! ¿Ya vieron cómo se ve? Entonces, digamos que eso fue la mariposa, Alex. Sí. ¿La neta? Sí, fue la mariposa. Oye, la neta, yo sí me voy como decepcionado, eh, güey. Sí, la... La neta. Me imagino que... O sea, a comparación ayer, la semana, pues yo ayer subí y había más... ¿Ayer había más? Sí, pues ahora sí me quedé sostenido cuando llegué, y vi unas dos que tres por ahí. ¿Que no había? No había, pues ayer sí, luego que... Sí, había muy poquitas banda. Poquitas, y ayer nada más volando. Pero... Pero ahora, pues, el frío que estuvo, estuvo haciendo bastante, ya ves que no falta el talle. Sí. Pero vamos a bajar banda, y ahorita a ver qué más hacemos, porque es... Temprano, pero vean la gente. Sí es... O sea, lo único bueno fue que sí me viene temprano, ¿no? La neta, güey. Porque ahorita sí es un caos ya. Sí, porque no, pues fíjate que tanta gente va para arriba. Y ya no se disfruta igual, banda. Vean. Uy. Ya bajamos, banda, son la 1.15. Cada vez llega más gente, y la verdad, se pone más complicada la subida. ¿Está cansado? No, la neta, demandante, el paricutín, banda. Ese sí es para ponerte a prueba a ti mismo. ¿Cómo te cansaste, hijo? ¿Sí te cansaste mucho? ¿Tú? Yo también. No. Bueno, yo no tanto. Es que no está pesado. Nada más es que te agarres bien, pues, porque están las piedras, pero uno está pesado. Sí, la neta, no está nada pesado. Ahorita vamos a comprar aquí una frutita, un elotito, no sé qué quieran la gente. No sé si la Sophie se va a subir a la esa, pero hay que ir a formarnos. ¿Se quiere subir? Sí. La Sophie se anima a subirse a la tirolesa, porque ahorita dice que sí, no sabemos, pero déjenme sacar la tierra de los pinches zapatos, porque ellos hay mucha tierra suelta, y sí te conviene comprar un palito de ese, si no estás como acostumbrado a caminar en el cerro, sí cómprate un palito aquí en la entrada con el down, creo que los dan 10 pesos baratos como la carne de gato, banda. Ahorita vamos a ver qué más hacemos, pero si me preguntan hasta ahorita, ¿te gustó? No, y a la gente, sinceramente, que va bajando, no la veo así como, ah, no mames, vi un chingo de mariposa, se me paró aún aquí, no, banda. ¿Qué tal es el elotito? ¿Rifado? ¿Rifado? ¿O no? Sí, está rifado. ¿Qué te pediste tu mapa? Un mango que hay un mango. ¿Te gustó tu manguito? ¿Te gusta mucho el mango? Sí. Mira nada más, se ve bien sabroso, ¿verdad? ¿Me das? ¿No me das? Híjole, vas a ver, eh. Porque se me antojó el elotito de la Chofis, banda, la verdad, tiene un chingo que no me como un elotito de mi palo, banda. ¡Qué perro! Tiernito, sabroso, de todo gusto. La Chofis, cansada, banda, pero... Está bien perro este lote, eh. Sí tiene que ver mucho la región y el agua con la que regan el maíz. La Chofis se va a aventar de la tirolesa, banda. ¿No te va a dar miedo? Sí, quién sabe, quién sabe. ¿Usted ya se ha aventado, señora? ¿O no? Le dan. Ven, ahorita te lo van a pedir. La tirolesa cuesta 150 baros. Como 10 dólares aproximadamente, poquito menos, ¿sí? Ahí cada uno ya le van a poner el equipo a la Sofi, todavía se puede arrepentir la Sofi, pero no sé si quiere arrepentirse. ¿Es tu primer tirolesa larga? ¿Sí? Y ahorita la vamos a ver pasar. De hecho no está muy alta, son 500 metros y luego 300. Pero no está tan alta como la de tu corvo, no sé si. Está bien pincholtísimo. Y todavía te puedes arrepentir. No, no te va a dar miedo. ¿En serio? Te agarras bien, eh, y acá yo te grabo. Ahí va la Sofi, bien decidida, banda. Estás nerviosa. ¿Sí? ¿Por qué? No sé. ¿Y todavía me va? No, no pasa nada, banda. Ahí va el... Me he quedado. Y ahí va la Sofi, banda. ¡Sofi! Ya te puedes arrepentir. Ahí va la Sofi, banda. Bien decidida, eh. Ahorita la vamos a ver pasar por ahí arriba. Ahí va. ¿Vean su cara de la Sofi? Ahí, ahí, ahí. Tiene un viril de friosa. ¡Sofi! ¡Sofi! Está bien tensa la Sofi, banda. Mírenla. Y ya se quedó atorada, vi. No, sí llegó. Ahí está. Yo sí la vi nerviosona, va a decir, no, estuvo bien padre. A todo dar. Por adrenalina, estribo. Ah, sí vas nerviosa. Sí, pero ya no. Cuando estoy aquí. ¿Eh? Se siente chido, se siente padre. ¿Pero qué fue lo que más miedo te dio? Cuando... Pues es que hace cuenta que cuando estábamos formadas, dijeron, no alcanza la cuerda. Y no. Ah, este se quedó atorado un niño, ¿no? Sí, se quedó atorado un niño. ¿Sí fueron al rescate? Sí, fueron al rescate. Bueno, pues ahorita vamos a explorar a la Margot. Vamos a reencontrarnos con el Alex. Neta, si tienen vehículo o quizás la oportunidad de no viajar en tour, háganlo así, banda. La neta, anda uno bien relajado, ¿sí o no? Sí. Porque lo de los tours te apresuran. Sí. Y este, y así tú vienes a buscar más, y pues. Adiós. Adiós. Ahí está, mamá, ¿eh? La neta. Pero vamos a esperar para, pues ahorita ver qué más hacemos. Ya se ve el buen Alex. Oye, Alex, pásanos tu número, güey, por si alguien... También si gusta es 715-112-8493. ¿Para recorridos? Para recorridos. También en centros nocturnos de por aquí, ¿ves o no, güey? ¿Sí? Sí. ¿Sí? Sí. Dale, carnal, cuídete mucho, ¿eh? Dale, cuídense. Adiós, Alex. Hasta luego. Hasta luego. Cuídense. Pues, aquí vamos a finalizar el video de la mariposa monarca. ¿Qué te pareció, mago? Me gustaría saber tu opinión. Ay, estaba dormida. Ven, ven. Ay, pues, no había muchas mariposas, pero la verdad a mí Alex me sacó de muchas dudas que yo tenía. ¿Cómo qué? Pues, muchas dudas como de la mariposa y así. Yo todo le pregunté. ¿Y quién sabe, pues, si sí se han hecho? No, me enseñó su libro. Trae un libro. Me va a traer un libro. Y estos niños, pues, están cansados. ¿Ya no quieren ir a pasear? Sí. ¿Tú? A ver si viene amable. ¿Qué te pareció a ti, Chofis? Pues, muy bien. Todo muy bonito. Pero hay un punto malo que ya les dije hace ratito. ¿Cuál? De los caballos. Ah, sí. Bueno, que ya ahorita que había un chingo de gente ya no bajaban hechos la chingada. Pero de principio sí bajaban hechos la chingada y podían atropellar a alguien. Ya no lo pude documentar. Que fueron dos vatos que vimos. Pero aquí dejamos este video de la mariposa monarca, banda. Muchísimas gracias. Si te quedaste hasta ese punto, la verdad, sí me voy decepcionado. Pero es para que nosotros mismos generemos esa conciencia de que nosotros somos los que estamos provocando esto, banda. La neta, ¿eh? Gracias, gracias por el apoyo. Si tienen la oportunidad, vengan para que disfruten antes de que desafortunadamente se extinga la mariposa. O simplemente ya no llegue a Michoacán, banda. Nos vemos en un próximo videito. Gracias. Gracias.